La Guardia Civil, en el marco de la operación Cuenta Atrás, desarrollada en la provincia de Almería, ha desmantelado una organización dedicada a la manipulación de centralitas de vehículos, reduciendo considerablemente el número de kilómetros que figuraban como recorridos para ponerlos posteriormente a la venta. En la operación han sido detenidas 24 personas y se han realizado 27 registros en establecimientos comerciales de compra-venta de vehículos usados. Uno de los detenidos accedía y manipulaba la memoria de la centralita del vehículo con un sofisticado equipo informático y electrónico adquirido en el extranjero. Los ahora detenidos habían manipulado en total más de 200 vehículos, lo que ha permitido aumentar considerablemente el precio de su venta e incrementar sus beneficios. El ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!